La candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos por la coalición Todos por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, busca desesperadamente ganar votantes, pues teme que su tan preciada alcaldía quede en manos de Morena o del partido Encuentro Social, partidos con los que los puertomorelenses tienen más empatía. Pues saben que cualquiera de estos dos liberarán al onceavo municipio del yugo en que la cancunense los tiene. La candidata a reelección está ofreciendo grandes cantidades por pasearse en las calles acompañada de supuestos seguidores que le cobran tres mil pesos quincenales por aparentar que la quieren. Qué triste tener que pagar para que otros crean que te quieren. Laura Fernández, quien basó toda su carrera política bajo la protección de la administración pasada, mantiene bajo amenazas y abusos constantes a los ciudadanos con el fin de atemorizarlos para que no ejerzan su voto libremente este próximo primero de julio y así continuar explotando este territorio con malos manejos financieros y corrupción a costillas del bienestar de sus habitantes para lo cual es capaz de todo.